Estas escenas podrían dejar de repetirse en el centro de San Isidro y del General, gracias a la donación de una parte del terreno del Parque de Seguridad Vial. El Departamento de Bomberos podrá contar con una nueva estación en este sector. Sí, gracias al Consejo Municipal, a las gestiones que se hizo ante la Municipalidad, la Estación de Bomberos de Pérez Celedón, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, adquirió un terreno que está ubicado en el sector norte de la Plaza de Deportes del Colegio Técnico y entonces ya se están haciendo las gestiones, ya se hizo todo el procedimiento de la donación del terreno. En este momento se encuentra en la notaría del Estado para hacer la inscripción ya de la propiedad a nombre del Cuerpo de Bomberos. Posteriormente a eso vendrán las gestiones de trámites y todo. Lo importante es que ya por parte del Cuerpo de Bomberos está asignado el presupuesto para la nueva estación. Es una estación mucho más grande que la que tenemos actualmente. Para los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos este cambio es más que necesario, pues las emergencias que se atienden generalmente son fuera del centro de la ciudad de San Isidro, por lo que al estar fuera de la ciudad les genera un ahorro en tiempo durante los traslados y el paso por el centro de la ciudad donde incluso en ocasiones deben esquivar vehículos mal estacionados. Es menos las salidas que se atienden, las emergencias que se atienden en el sector del centro de Pérez de León y sin embargo nosotros siempre estamos saliendo del centro. Ahora va a ser más bien ocasionalmente ingresar al centro. Vamos a estar en la periferia del centro y entonces los tiempos de respuesta van a ser mejor. Como le digo, lo importante es que ya hay presupuesto asignado. Nada más estamos a la espera de que se dé lo que es la inscripción del terreno para gestionar los permisos y empezar la construcción. Se hablaba inicialmente que para julio, obviamente, pues siempre los permisos o una u otra gestión pues podrá atrasar un poco. Incluso se maneja un proyecto para mejorar las instalaciones del parque vial en conjunto con la nueva estación y así deparar un mejor ambiente principalmente a los niños, pues son los que más gustan de ver los camiones de bomberos y de realizar visitas a las estaciones. Sí, de hecho siempre está agendado dentro del calendario escolar la visita a la estación de bomberos. Últimamente por protocolos de ellos, regulaciones que tienen, pues se ha restringido un poco la visita. Sin embargo, hay un proyecto que se quiere trabajar en conjunto, que es el área del parque de seguridad vial y que posteriormente, porque está dentro de la misma propiedad, y que posteriormente hacerle las visitas, hacer la visita a la estación de bomberos. Nosotros siempre estamos anuentes a la recepción de los estudiantes. Para los apagafuegos, las visitas de los niños son fundamentales en su formación, pues es importante ir inculcando los buenos hábitos que eviten incendios en los hogares, por lo que el proyecto de mejoramiento beneficiará a los menores que podrán visitar esta nueva estación. La forma de prevenir el incendio es a través de ellos, instruyéndolos y haciéndoles ver y haciendo conciencia de que realmente no debemos de jugar con fósforos, que no debemos de quemar basura cerca de la casa. Y muchas veces, y por qué no, hemos tenido incluso ataques de abejas africanizadas, porque ellos por curiosidad les tiran una piedra y no saben la magnitud, no saben la agresividad de estas abejas, ¿verdad? Y incluso los niños no saben muchas veces que son alérgicos a las picaduras de abejas, y entonces cuando ya se ven involucrados en una emergencia de este tipo, pues vienen ya las otras emergencias colaterales, ¿verdad?, que son las reacciones eléctricas y todo. Pero no solo habrá una estación más grande en Pérez Celedón, sino que se podrá dotar de maquinaria nueva y también de más voluntarios para así hacer de Pérez Celedón el centro más importante de bomberos en la zona sur. Bueno, actualmente la estación, con base en la información de la población y todo, tenemos una estación clase A, a nivel nacional tenemos una estación clase A, no puede ser más grande porque no tenemos la estructura física para poder crecer, pero ya con una estación nueva, que va a ser muchísimo más grande, pues vendrán mejores unidades, incluso nosotros tenemos presupuestado, o tenemos asignado por tipo de emergencias y cantidades de emergencias, un camión cisterno y equipo paramédico. Entonces, lo que se pretende es que la estación de Pérez Celedón sea la capital de la zona sur, que tenga todo acá y que sea el apoyo para todo lo que es la zona sur. Entonces, sí esperamos más personal, más equipo y, por supuesto, una estructura muy, muy bonita, muy acorde a las necesidades de hoy en día. La construcción podría arrancar en el mes de julio. ¡Gracias!